La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Juan 5.39 Jesús dijo Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí En Marcos 13.31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Y en 1 Pedro 1.25 La palabra del Señor permanece para siempre La reflexión de hoy se titula El poder de un libro La Biblia ha sido traducida completa o parcialmente en más de 2.800 idiomas Millones de ejemplares se difunden cada año en el mundo En todas partes, por donde pasa este libro produce efectos extraordinarios La Biblia nos revela los pensamientos de Dios La sabiduría de Dios Su amor La palabra de Dios nos penetra, moldea nuestro corazón, nuestra mente Y nos muestra cómo vivir según su voluntad ¿Ha escuchado a alguien decir Yo era un alcohólico La vergüenza de mi familia Pero me puse a estudiar matemáticas, botánica, filosofía Y desde ese momento cambié completamente Pero podríamos encontrar No una ni cien Sino miles de personas que nos dirán Era infeliz No tenía paz ni esperanza Hasta el día en que conocí El maravilloso poder de la Biblia Ella cambió mi vida Fui liberado de mis pecados La paz entró en mi corazón y en mi hogar Es el milagro que la palabra de Dios hace diariamente Mi amigo La Biblia fue inspirada por Dios Es un texto vivo, penetrante y poderoso Que actúa en nuestro corazón Con la condición de que creamos Por ejemplo Ella no nos dice que somos gente buena Sino que todos somos pecadores Solo si la creemos Seremos conscientes de nuestro pecado moral ante Dios Y de la necesidad de ser perdonado ¿Cómo? Si usted la lee con perseverancia Ella se lo mostrará Entonces usted recibirá la paz que Dios da La buena semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita Para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga Y recuerde compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!